Pues dentro de los actos que celebra el Consejo de Hermandades en la Cuarema de 2011... ...nos encontramos aquí en el convento de Santa Clara... ...con Idelfonso Casas Nieto, pregonero de la Semana Santa 2011... ...y con Marta Lanzón Fon, autora del cartel de este año... ...que el Consejo de Hermandades ha presentado hoy... ...en un acto en el que también hemos contado con la presencia de los 25 pregoneros... ...que durante los últimos años han llevado a Palma del Río... ...la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Idelfonso, buenos días, qué día tan bonito, cómo huele ya a Semana Santa... ...y cómo está el pregonero dos semanas antes de su pregón. Pues la verdad que sí que ha sido un acto muy bonito... ...el que hemos vivido aquí en Santa Clara, emocionante... ...el reunir a los 25 pregoneros que conforman esta nómina... ...de la historia de la Semana Santa de Palma... ...que el pregonero está nervioso, ha sido un año muy bonito... ...mientras escribía el texto, pero conforme se están acercando los días... ...uno se está poniendo nervioso debido a la emoción... ...para la expectación que lleva este tema del pregón. Bueno, pues un pregón que esperamos con ganas que llegue ese 9 de abril... ...en el Teatro Coliseo... ...y Marta, unas palabras, qué tal tu cercanía a Palma del Río... ...tu trabajo, tu pintura para el Consejo de Hermandades... ...cómo lo has vivido, ya antes no lo expresábamos... ...pero quisiéramos que lo hicieras para este medio de comunicación. Bueno, pues para mí ha sido una responsabilidad, ha sido una suerte... ...tengo que dar gracias por permitirme, como siempre digo... ...y sencillamente, por permitirme el hecho de cumplir un sueño, ¿no?... ...que es poder pintar y poder pintar, reflejar la imagen, el rostro de la Virgen... ...y de Jesucristo, ¿no?... ...y en este caso, pues a través de las imágenes del Cristo del Santo Entierro... ...y de la Virgen de los Dolores... ...entonces, bueno, ha sido todo un privilegio... ...y bueno, las imágenes ya están hechas, ¿no?... ...yo únicamente me he dedicado a plagiar la belleza que ellas tienen... ...y el sentimiento del escultor que las realizó, ¿no?... ...y bueno, y la pincelada es muy mía, muy suelta... ...el colorido, ahí he puesto el corazón... ...porque realmente pienso que los colores representan, tienen su simbología... ...leí, he leído un texto acerca de lo que para mí representan, ¿no?... ...y bueno, que lo importante son la Virgen y Jesucristo... ...y que aquí están reflejados pues con respeto y con devoción. Pues muchísimas gracias a Marta, muchísimas gracias a Ildefonso... ...y Marta, ya lo decíamos en la presentación, es artista del pincel... ...y es instrumento útil en las manos del Señor. Ildefonso, también algo tendrá que ver el Espíritu Santo... ...cuando te disponías a escribir el magnífico pregón... ...que pronunciarás el 9 de abril... ...muchísimas gracias a los dos y que Dios os bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!